Noticias, el coronel Harvey Colchado fue separado temporalmente de la jefatura de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad por una infracción muy grave. Esto tras publicar una foto de su torta de cumpleaños en alusión al allanamiento de la presidenta Boloarte. Esta fotografía de la polémica torta de cumpleaños del coronel Harvey Colchado podría provocar una dura sanción. Y es que este sábado, Colchado Huamaní fue separado temporalmente de la jefatura de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad, DIBIAC, debido a la presunta comisión de una infracción muy grave y otra grave contra la imagen institucional de la Policía Nacional. Según el documento policial, el coronel Colchado tuvo un comportamiento reprochable e irresponsable y cometió una falta de respeto hacia la presidenta Dina Boloarte al celebrar y compartir la fotografía de la torta de cumpleaños que escenifica, según la policía, el allanamiento a la casa de la jefa de Estado. Lo que sí estoy segurísimo es que esta es una venganza ya producida desde la presidencia de la República. Hay indicios suficientes. En primer lugar, cuando sale del Ministerio del Interior el señor Vicente Romero y asume el ministerio, el señor Torres le dan dos encargos. El primero, retirar a Jorge Angulo de la Comunidad de General y el segundo, retirar a Harvey Colchado de la DIBIAC y del equipo especial. Para el exministro del Interior, Mariano González, esta medida tiene tinte político y afectará la lucha contra la corrupción. ¿Se debilita el trabajo de la DIBIAC con la salida del señor Colchado? Se debilita el trabajo de la DIBIAC, se debilita el trabajo del equipo especial, pero sobre todo se debilita la lucha contra la corrupción en el país, porque estoy segurísimo de que van a tratar de poner a alguien totalmente cercano a sectores muy perturbadores de la inteligencia en la policía y se va a dañar el trabajo que se ha venido realizando hasta la fecha. Sin embargo, para el exdirector de investigaciones de la Inspectoría General de la Policía Nacional, General en Retiro Carlos Tuce, la conducta del coronel Colchado sí se puede sancionar. Y después en sus redes sociales, personales, las publique, ya se hace responsable de sus contenidos. Y eso sí es sancionable según el sistema disciplinario policial, que correspondería a una falta muy grave, MG 92, que es afectar la imagen institucional difundiendo por las redes sociales situaciones del servicio o del personal de la policía. Si las faltas son muy graves, es normal que se suspenda. Lo que sucede es que se haya acostumbrado a que estas medidas preventivas se hagan exclusivamente cuando están incursos en delitos, ¿no? Pero no es así. Tuce indicó que este caso se debería resolver en menos de dos meses. Las reclamaciones, los sustentos, las apelaciones y todo, tiene una duración aproximadamente de 45 días hábiles. Entonces, en 45 días hábiles se resuelve este caso. Durante ese tiempo, la medida preventiva de suspensión continuaría, ¿no? Si Harvey Colchado resulta culpable al final de la investigación, podría ser suspendido de la función policial hasta por dos años.